En Euphoria Fútbol te llevamos lo mejor del fantástico, emocionante, eufórico mundo del fútbol nacional, internacional, club deportivo Toluca. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Somos Euphoria Fútbol. Y bueno amigos, pues aquí con mis tocayos Obi-Wan, con todo lo de Star Wars. Para los que son más como nosotros, chavos rucos, así como el agitador y maléctitum, recordarán mucho al tío Gamboín. Así iremos poniendo algunas cosas de las colecciones que tenemos aquí en este grupo de Euphoria Fútbol, que tenemos, bueno, pues, en este caso de Star Wars, pero de memorabilia, de mundiales, de Super Bowls, de bufandas de equipos, todo para compartirlo con ustedes. Ojalá les guste esto. Salve, FATribu. Hola amigos, pues ya estamos aquí para platicar lo que pasó en la jornada número 6, en la cual, pues ya, es un tercio del campeonato. Los equipos empiezan a tomar posiciones y ya no hay, pues, muchos puntos que dejar en el camino porque se puede perder la calificación. Y empezamos con el día viernes. El día viernes en el que Lea Fiera, de León, visitaba al Atlético Sucursal San Luis, allá, en la ciudad Potosina. Contra todos pronósticos, San Luis dio un muy buen partido y a pesar que la semana pasada había perdido 4-0 contra los Pumas, mantuvo el balón. Si no tuvo más posesión que el León, sí fue más contundente y los ganó por un 3-1, que la verdad se quedó corto porque pudieron haber metido 4 o 5 goles. El León, desconocido, a la verdad, yo pienso que pecó un poco de soberbia. Pensaba que era un partido que fácilmente podía ganar y San Luis sacó el coraje, los arrestos y se llevaba un muy buen triunfo. Después, en la ciudad Purépecha, en Morelia, Morelia recibió a los perros del Mictlán, a los Xolos. Y bueno, Morelia controlaba el partido, era el que proponía. Xolos iba realmente a defenderse, a tratar de sacar lo que al final consiguió, un 1-1, con un penal en las postremerías del partido. Y que Morelia no pudo superarlo. Entonces quedaron 1-1 allá de Morelia. En tanto, en la bella y roja en Pachuca, en un partido ríspido, sin muchas emociones, con un juego rocoso, tosco y, bueno, por momentos, aburrido, el Pachuca fue capaz de sacarle el 1-0 al Puebla y mantener su ventaja. Este Puebla que no termina por jalar. Después, tuvimos en el Estadio Azteca, en América, recibiendo a Rafa Puente, que parece que quiere regresar mucho a su zona de confort. Pues como él dijo, él podía seguir estando ahí en la zona tranquila. Y logró lo que yo creo que nadie, unir al gremio de periodistas deportivos en su contra. Entonces el América le echó un empujoncito para que regrese a acomodarse. Y les ganó por 2-0. Dos goles del niño Viñas, Maravillas, que realmente viene empujando fuerte, viene de jugar con su selección sub-23. Un jugador que trabajaba repartiendo carne, que realmente no tenía un gran cartel cuando el América lo trajo, que se criticó bastante. Y miren, regresa y anota dos goles. La verdad que está cumpliendo y con creces. Es muy bien por los visores del América en este caso. En Monterrey, el Monterrey sigue sin dar el do de pecho. Sigue sin arrancar, sigue sin mostrar por qué es el campeón. Y apenas tuvo un empate con Juárez. Que si es cierto que Juárez está jugando bien, que está haciendo un buen torneo. Digo, se esperaba mucho más del campeón ya a estas alturas. Es el último lugar general. En el Estadio Akron, en Jalisco, el duelo que se podía esperar, el duelo de la semana por protagonizar los dos equipos grandes. El Cruz Azul venció a las Chivas con un 2-1, goles de cabecita y de adrete. Descontró a las Chivas con un penal anotado por Vega. Medio dudoso, si era o no, medio rigorista, pero bueno, 2-1. Fue un partido que, bueno, Cruz Azul sacó el triunfo. Chivas mantuvo la posición del campo y de la pelota más tiempo que los azules, pero no supieron ser contundentes. Corona regresó a su nivel y se vio que necesitaba esos puyazos para volver a recuperar su nivel. Jurado en el partido desde Azul 20, paró un penal y en el contrarremate. Entonces, bueno, hay una buena lucha por la titularidad en el cuadro azul, pero por el momento sigue siendo de Corona, que por su actuación mantuvo la victoria de Cruz Azul. Después nos venimos aquí a casa. Una dolorosa derrota para el Toluca. Tendremos ya tiempo de platicarlo aquí con mis compañeros. Pero bueno, un partido que el Toluca empezó ganando antes del primer minuto. Ya iba ganando 1-0 con gol de Gigiotti, pero no supo mantenerlo, seguimos teniendo muchos problemas en la defensa, seguimos teniendo muchos problemas en la contundencia. Como les comento, ya lo platicaremos más al detalle. Y el resultado, pues quedó el Toluca un 3-2. Y bueno amigos, continuamos el domingo. El domingo se jugó el partido en el Estadio Victoria, en la ciudad de Aguascalientes, donde los rayos recibieron a los gallos blancos. Y bueno, Nahuel Pan está en plan grande. Volvió a notar un doblete, uno de ellos un golazo, y anularon otro gol. El gallos controlaba totalmente el partido. Necaxa no sabía por dónde. Al final tuvo un penal con el cual se metió al partido, fueron 3-2. Estuvo deslarido en los minutos finales del partido, pero Gallos aguantó y sacó una muy buena victoria de Aguascalientes. La verdad, mi respeto es para Nahuel Pan. La momia, se parece mucho a Inhotep, de la momia 1 y 2. Protagonizada por Brendan Fraser. Pero la verdad, está ganando su segundo o tercer aire. Yo creo que volvieron a abrir la tumba, porque la verdad anda jugando muy bien. Luego, jugando en Torreón, ya en la noche, el día domingo, pues Santos recibió a los Tigres. Es un Santos que no termina de ser el equipo que había sido el torreo plazado, donde mantuvo el liderato, donde fue un equipo protagonista. Venía realmente de partidos empatados y perdidos. Y pues trataba de repuntar. Lo cual hizo muy bien y gran mérito para su joven delantero de 21 años. Eduardo Aguirre, que hizo el doblete. La verdad, un jugador que se le ve bastante, bastante buenas hechuras. Y que creo que puede dar mucho de qué hablar y puede ayudar mucho a la selección mexicana para los eliminatorios, para los olímpicos. Ahora que va a ser el preolímpico en marzo en Guadalajara. Realmente fue 2 a 0. El Tigres regresó. Tuvo Tigres, la que decirlo, tuvo dos postes antes del 2 a 0. Nahuel Guzmán, haciendo otra vez de las suyas. Es un excelente portero, pero se ve que de repente no le llega el agua al tinaco. En una agresión a este joven delantero que les platico de 21 años, se ve totalmente tosco, agresivo, corriente. La actitud que tiene al jalarlo y darle una patada sin el balón de por medio. La verdad, yo pienso que debería haber sido la expulsión directa a Nahuel. No sé si tendría que haber sido el penal, pero al menos era una expulsión ahí a Nahuel por una conducta agresiva. Y bueno, con esto ganó Santos 2 a 1. Recupera el paso. Se levanta 4 posiciones. Y está otra vez en zona de calificación. Vamos a ver si empieza a agarrar otra vez su paso que nos tenía acostumbrados del torneo pasado. Tigres, pues es tigres, ¿no? De repente da una de caldo, de arena, sabe que ellos te aceleran ya al final del torneo para calificar. Y el Tuca, como dice, pues a mí no me preocupa. Así están las cosas. Esta fue la jornada 6. Nos veremos en un momento más para los pronósticos de la jornada 7. Así como, bueno, ver el Toluca al detalle. Saludos, denle like y suscríbanse. Gracias. 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 Gracias.